Música Como bien sabemos el distanciamiento social se ha generado a raíz del uso excesivo de las redes sociales Como lo son facebook, instagram y demás Por lo tanto el día de hoy realizaremos una actividad de lectura En donde la persona que más se equivoque hará un reto En la cuenta de 3 cada quien va a realizar la lectura correspondiente 1, 2, 3 Para nuestra perdedora el reto del día de hoy es que baile en Mapale 1, 2, 3 Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!